Busca un lugar tranquilo, exclusivo y a 15 minutos del centro de Managua para vivir. Condominios Pinares de Santo Domingo los espera. Este complejo habitacional conformado por dos torres de ocho pisos ofrece tres tipos de apartamentos. El más pequeño de 75.8 metros cuadrados. Pinares inició hace tres años, ¿verdad? Se construyeron dos torres y que va incluido 72 apartamentos. Entre ellos van ocho tan houses, los cuales actualmente ya tenemos 11, ¿verdad? Son los últimos ya disponibles. Ya es un concepto habitable. Cada apartamento cuenta con ambientes definidos. El condominio de lujo brinda además seguridad las 24 horas del día, dos entradas vehiculares y una amplia área de recreación. Los que tenemos son apartamentos ya de 75 metros, ¿verdad? Las cosas cómodo, aunque sean de 75, tienen siempre su área de recibidor, su cocina, un área de comedor o desayunador, su sala, dos habitaciones y un baño compartido y su área de lavandería. La construcción de este condominio tuvo un costo de 10.4 millones de dólares, dinero que ya fue recuperado por los directivos de la empresa Inversiones y Desarrollo de Negocios, al vender más del 80% de los apartamentos dirigidos a altos ejecutivos e interesados en invertir en bienes inmuebles, pues según los socios de la empresa, muchos han comprado para luego rentar los apartamentos. Michelle Polanco Alvarado, TV Noticias.